Vamos a empezar hablando acerca de los transgénicos. Hay personas que no saben lo que es y bueno, pues lo voy a explicar ahora un poco detenidamente. La palabra transgénico. Transgénico sería como una transformación de los genes. Transgénico es transformar los genes. Los genes son los... Sería, cuando hemos oído hablar del código genético, eso es lo que caracteriza a cada ser vivo. Los genes, o sea, cada persona, cada ser vivo tiene unos genes que son diferentes de los demás. O sea, es como si fuera un carne y de identidad. Aunque dos personas sean gemelas, incluso no son iguales. Tú puedes ver lobos y puedes ver 100 lobos y cada uno es diferente del otro. No hay ninguno que sea igual. Puedes ver incluso millones de peces y cada pez es diferente. Cada uno tiene su propia información genética. Cada uno tiene su propio código o su propio DNI. ¿De acuerdo? Por eso la palabra transgénico se aplica a un organismo o ser vivo. Que ha sido concebido en un laboratorio mediante ingeniería genética. O sea, de una forma artificial. La propia naturaleza crea seres vivos y a cada uno le va a asignar un número de forma inteligente, racional y sobre todo que no es dañina. Esto del transgenismo, lo que son estas transmutaciones, estos cambios, estas alteraciones que realiza el hombre en los seres vivos, pues es algo que es dañino y perjudicial. Son organismos, son seres vivos a los cuales se les ha modificado su ADN. El ADN serían los cromosomas. Es una técnica que es artificial y que permite insertar los genes de una bacteria, de un virus, de un vegetal, animales o incluso humanos y producir mezclas. De tal manera que nos podemos encontrar por la mezcla de dos seres vivos. Imagínate que puedes hacer con, no sé, por decirte algo, una sardina con un murciélago. Los genes de una sardina y los genes de un murciélago y se crea artificialmente otro ser vivo. Que puede ser, imagínate, pues imagínate lo que puede salir de ahí, ¿no? Con intereses, todo esto es por intereses comerciales, ¿no? Se crea un organismo completamente nuevo y ¿qué pasa? Que esta técnica no cumple con la selección natural de las especies que nos está, que de ellos se encarga la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, vamos a ver, es una técnica que, como digo, no cumple con esa selección natural, ¿no? En lo que se refiere a la herencia genética. Y ya que, ¿qué es lo que hace? Que intercambia los genes entre especies que en un principio no podrían cruzarse. O sea, nosotros sabemos que un burro y un caballo de ahí va a dar un mulo o una mula, ¿no? Pero, o sea, podemos encontrarnos que la propia naturaleza puede mezclar diferentes frutas, por ejemplo, de forma natural, paulatina, con el paso de los años o de los millones de años, y surgir nuevas frutas, diferentes tipos de frutas, pero que tienen características similares a otras. Por ejemplo, es un decir, ¿no? Se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, hemos visto la naranja, la mandarina, el limón, la lima, el pomelo. Bueno, pues puede ser que la propia naturaleza los ha ido, también puede ser el hombre, ¿no? Los ha ido polinizando, mezclando, y de ahí salen seres vivos que tienen unas características similares, ¿no? Pero es difícil encontrarte en la naturaleza un, por ejemplo, un lobo que se ha mezclado con una abeja, o un lobo que se ha mezclado, no sé, con una patata, por decir algo, o con una fresa. Eso es difícil o podríamos decir que es imposible, ¿no? Pero el hombre, en los laboratorios, puede hacer cosas de este tipo, lo cual es una barbaridad. Es una barbaridad porque no sigue las reglas del juego de la naturaleza. Va a crear seres extraños, raros, y no vamos a saber el perjuicio que puede ocasionar en un futuro, ¿no? Aunque ya lo sabemos, ya lo sabemos, pero la gente de a pie a vosotros no os lo dicen. Esto no sale en las noticias, esto no interesa, pero ya surgen voces de alarma, pero voces de alarma de personas, de científicos, de laboratorios, de personas o grupos de personas que están estudiando los efectos que producen estos productos transgénicos en nosotros, ¿no? Efectos inmediatos, además, ¿no? Bien, el objetivo de los transgénicos va, se aplica principalmente a la agricultura, por ejemplo, ¿no? Haciendo posible el control de la producción de alimentos, con el fin de lograr mayores ganancias, más beneficio. Empresas como Monsanto o Bayer son las que ostentan el monopolio de las patentes de dichos genes, porque cuando se junta una sardina con una fresa y de ahí va a surgir un nuevo ser, eso se patenta, porque está prohibido patentar la naturaleza. No puede llegar a una empresa y dice, eh, el roble es mío, lo voy a patentar y así es de mi propiedad y nadie puede utilizarlo. Y lo voy a utilizar para madera y si alguien quiere madera de roble tiene que pagar lo que yo quiera. Pero, ¿qué es lo que hacen? Esto es lo que hacen es, cogen un roble y cogen, por ejemplo, un, no sé, un, el, el, un, un, un sauce y crean un nuevo árbol, una nueva especie. Y ellos han hecho los cálculos para que sea una madera que sea muy fuerte, muy resistente, muy dura, no sé qué. Es un ejemplo, que sea muy blanca y resulta que ese árbol ya no es ni un roble ni es un sauce. Es un, lo llaman el HX147 y eso lo patentan. De tal manera que tú, ese, ese, ese árbol nuevo que ha surgido por parte de un laboratorio, nadie, nadie lo puede plantar. Y si alguien lo quiere plantar y alguien lo quiere, tiene que pagar unos derechos porque ese, ese, ese árbol pertenece a una empresa. Y luego lo que pasa con estas empresas que lo que están haciendo es, que es que son súper inteligentes y súper malvadas. Porque lo que hacen es que, en el caso de la agricultura, lo que están haciendo son barbaridades. Es que lo que están consiguiendo con el polen, vosotros sabéis que la polinización es lo que hace que, gracias al polen, serían esas semillitas, esos espermatozoides que van a hacer que haya frutos, ¿no? Si no hubiera polen no habría frutos, ¿no? En los árboles, ¿no? Bueno, pues, lo que están haciendo es que el polen de sus plantas está llegando a otras plantas similares. Y os voy a poner un ejemplo, como puede ser el maíz. Ellos tienen maíz transgénico y el polen lo que está haciendo es que llega a maíz que no es transgénico. Entonces, lo polinizan y de ahí van a surgir plantas de maíz que es transgénico. Y estas empresas luego reclaman el derecho sobre esas nuevas plantas que tú no las has plantado, que ha llegado el polen a tu territorio y te demandan porque tú tienes una planta que les pertenece a ellos. O sea, realmente hay una polémica, o sea, hay un problema bien grande. Porque el objetivo de ellos es quedarse con las plantas de la tierra, quedarse con estas plantas que están suministrando el alimento para los habitantes de la tierra, de tal manera que ellos lo controlen, lo monopolicen, etcétera, etcétera. De hecho, Monsanto y estas empresas, ¿qué hacen? Llegan a Europa, por ejemplo, llegan a España y compran la red de distribución de semillas. Las empresas o las tiendas o los almacenes de semillas y ellos ponen ahí sus semillas y ya como tienen la red de distribución, ya por esa red de distribución canalizan las semillas, quitan las semillas normales y lo que dejan son sus semillas. Y tú, como agricultor, si tú, como agricultor todos los años, tú coges un 10%, una parte de tu trigo para resembrarlo al año siguiente. Bueno, pues en este caso, Monsanto lo que te hace es que tú pagas todos los años por utilizar sus semillas. Son de su propiedad, ¿no? Las semillas de maíz, las semillas de trigo, semillas de tomate, semillas, o sea, es algo vergonzoso, ¿no? Vergonzoso, pero hay países donde es legal y nosotros aquí en Europa estamos luchando para que eso sea ilegal. Eso y otras cosas relacionadas con estas empresas, porque realmente se están quedando con las semillas. O sea, están, bueno, no es que se estén quedando, están destruyendo las semillas auténticas, naturales, y ellos están poniendo sus semillas transgénicas y patentadas de tal manera que están desapareciendo las semillas naturales de toda la vida. Las están haciendo desaparecer. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una suerte, una gran suerte, porque hay personas concienciadas que comemos productos ecológicos y que fomentamos o ayudamos a que esto crezca, y entonces hay un banco de semillas ecológicos. La agricultura ecológica tiene sus semillas ecológicas, las guarda, las protege para el futuro, y, bueno, ahora mismo hay un toma y daca, hay una lucha por el poder. Por un lado están los productos ecológicos que se cultivan a mano, a golpe de callos y de ampollas, y por otro lado están los transgénicos que funcionan a base de avionetas de fumigación. Esa es la diferencia, ¿no? No es lo mismo hacer un cuadro, pintar un cuadro, que hacer una fotocopia de un cuadro. O sea, pintar un cuadro puede llevar semanas o meses y una fotocopia se hace en un segundo. El cuadro es más caro, la fotocopia es más barata, pero la calidad, o sea, no puede haber una comparación. Es igual, los productos ecológicos son productos que son auténticos, naturales, y que no dan problemas, y los productos transgénicos, aparte de ser alterados genéticamente, funcionan con pesticidas y herbicidas. Ahora eso lo vamos a ver luego. Bien, ¿dónde nos vamos a encontrar esto? Bueno, los cruces de ADN entre especies, como comentábamos, es limitado, o sea, es ilimitado, ¿no? Por lo tanto, prácticamente cualquier materia prima puede ser potencialmente sometida a alteraciones genéticas. O sea, cualquier planta, cualquier cosa, ¿no? Cualquier animal, un mosquito, una bacteria, por ejemplo, las bacterias las están patentando. Las bacterias del Ébola está patentada por el ejército americano. La bacteria del Amtras está patentada por el ejército americano. Bueno, ¿qué narices patentan esta gente? ¿Qué es lo que está pasando, no? Eso mucha gente no lo sabe. Entonces tú dices, bueno, ¿y por qué? Dices, bueno, algo hay ahí detrás, ¿no? Bueno, sin embargo, hay productos que con mayor frecuencia y en mayor escala son sometidos a estas manipulaciones. Los que más se consumen, ¿no? El maíz y la soja transgénica están a la orden del día. Son de los productos que más se producen en la actualidad, ¿no? ¿Por qué? Son los que más se consumen. ¿Y quién los consume? ¿La maíz y la soja? El maíz y la soja. ¿Quién lo consume? Es el alimento del ganado, de los animales. Por eso hay tanto interés en que comas carne. Porque hay una industria muy grande, la industria de los animales. Por eso el 80% de los antibióticos van a los animales. La soja, el maíz, al pienso de los animales. De los pollos, de los cerdos, de los corderos, de las vacas. O sea, una vaca come hierba. La vaca come hierba y les están dando maíz y soja. Y todo esto es transgénico. Muchas veces hemos escuchado y hemos oído hablar alguna vez que nos han dicho, la soja es mala para la mujer. Hemos oído decir, sí, para el sistema hormonal es mala la soja. Sí, yo no quiero soja. No tomes soja, no. Es la soja transgénica. La soja natural no es mala. Las sojas son lentejas. Las sojas son lentejas. O sea, la soja no es mala. La transgénica es la peligrosa. Y, de hecho, se está denunciando precisamente eso. Estos productos transgénicos, ¿por qué? Están relacionados con el cáncer. Pero, vamos, o sea, no es que estén relacionados. Está comprobado que producen tumores, que producen cáncer. Ni siquiera uno de cada 10.000 habitantes tiene acceso a datos sobre transgénicos. Los únicos que hacen test son las propias compañías. Las mismas compañías que los están produciendo. ¿Efectos sobre la salud? Bueno, pues las agresiones que los transgénicos ocasionan al cuerpo, no solamente nuestro, porque nosotros somos los seres vivos, vamos a decir, que tenemos uso de razón. Pero los animales y las plantas, ¿qué pasa con ellos? Bueno, ellos no protestan, ellos no dicen nada, pero ellos lo sufren también. Bueno, están ligadas al carácter mutagénico de estos productos transgénicos y, además, los pesticidas herbicidas que llevan dentro. Son sustancias que han sido manipuladas desde sus estratos genéticos más profundos y, por lo tanto, han dejado de ser naturales y compatibles con el organismo. Ahora mismo son sustancias, son productos que, al fin y al cabo, todo eso se va a... Cuando tú comes un alimento, ese alimento se tritura en el estómago y, ¿para qué? Para que los nutrientes pasen a nuestras células. Nuestras células son seres vivos que se alimentan de oxígeno, de agua y de los nutrientes que les damos. Pero esos nutrientes que necesitan nuestras células, ¿qué son? Es agua, oxígeno, vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos, hidratos de carbono y principios activos que hay en la naturaleza, en las plantas. Pero nuestras células no se nutren, por supuesto, ni de whisky, ni de alcohol, ni de cerveza, ni de azúcar, ni de chocolate, ni de productos químicos, ni ninguna tontería. Nuestras células de lo que se nutren es de productos de la naturaleza. Vosotros fijaros en los animales, los animales de qué se nutren. Un animal de qué se nutre. ¿Por qué un animal tiene salud? ¿Por qué un animal es sano? ¿Por qué? Porque está completamente en armonía con la naturaleza. Si tú ves, por ejemplo, un documental, tú vas a ver la fuerza de la naturaleza, ¿no? Vas a ver en África la sabana y vas a ver allí a las cebras, o ves a los antílopes, ves a las gacelas, a los ñus. ¿Qué es lo que comen ellos? Ellos no comen cereales, ni comen cosas fritas, ni asadas, ni cosas en bolsa. No, no, ellos están comiendo las plantas que hay en la naturaleza. Esas plantas tienen sus genes. Y esos genes están en armonía con ellos. Los leones, ¿qué están comiendo? Se comen a otros animales. ¿Ves? Todo, hay una armonía, hay un equilibrio. ¿Qué es lo que estamos comiendo nosotros los humanos? Pues fíjate, nosotros estamos comiendo cosas completamente diferentes a lo que comen los miles o cientos de miles de especies que hay en el planeta. Los cientos de miles de especies de animales, de bacterias y de mosquitos y de todo lo que vive en el planeta, se nutre de la naturaleza. Nosotros no. Cada vez nos apartamos más de la naturaleza, cada vez es todo más artificial, más manufacturado, más separado de la naturaleza. O sea, en vez de comerte una manzana, ya te estás comiendo una manzana asada con no sé qué y no sé cuántos y con caramelo que sube, flota y sale un gas por ahí arriba. O sea, que sí, que es muy bonito, muy espectacular, pero realmente eso que te está aportando a ti no te está aportando nada. O sea, realmente comete una manzana y si vas a beber, bebe agua. ¿Para qué te vas a beber agua que le echan unos polvos que sabe a esto y tal, tal, tal y sale un refresco con burbujas y que salen ahí cohetes? Nuestro cuerpo lo que necesita es agua. Nosotros necesitamos agua, nada más. O sea, que no nos vendan, nos están vendiendo todos estos productos que nos dan alas y que nos dan muchas cosas. Pero todo eso nos lo están metiendo por los ojos, nos están hipnotizando a través de la televisión y nos están apartando de lo que es la verdad, la pura verdad. Entonces, ¿nosotros qué es lo que debemos de comer? Nosotros debemos de comer productos que sean vivos y que realmente que nos aporten nutrientes de verdad. Porque la alimentación que estamos comiendo hoy en día es una alimentación que es una alimentación muerta en general, o sea, destruida, alterada y encima ahora nos meten los transgénicos. Todo esto lo van haciendo gradualmente, ¿no? Mirad, las enfermedades derivadas de la ingestión de productos transgénicos son cáncer, mutaciones genéticas, disfunciones renales, hepáticas, gastrointestinales y mucho más. Porque daros cuenta de una cosa, lo que se está haciendo es que están alterando nuestros genes. O sea, el producto alterado genéticamente sin contar con el pesticida, alterado genéticamente cuando entra en nuestro organismo, llega a nuestras células, no es un producto natural, no es un producto que encaje, que esté en armonía. O sea, tú una vaca, tú por ejemplo, nosotros no porque no podemos poner un ejemplo con los humanos, porque nosotros estamos completamente alterados, estamos completamente fuera de onda. Una vaca, o digo una vaca por decir una vaca, o un toro, o un jabalí, o un conejo, o un halcón, una ballena, un delfín, estos animales, lo que están comiendo, son productos que genéticamente encajan. Que son alimentos verdaderos lo que ellos están consumiendo, nosotros no. Entonces, eso que va a generar, eso va a generar alteraciones, que es lo que está creando, alteraciones en el ser humano. El cáncer se está disparando, el autismo se está disparando, los problemas emocionales, neurológicos, etcétera, se están disparando. Y todo eso de dónde viene, viene de lo que entra en nuestro cuerpo. Cáncer. Por primera vez en el mundo, un transgénico y un pesticida fueron estudiados por su impacto en la salud a más largo plazo de lo que habían hecho hasta ahora las agencias sanitarias, los gobiernos y la industria. Los resultados son alarmantes, asegura Gilles Eric Seralini, el presidente del Comité de Investigación Independiente de Información de la Ingeniería Genética. Pero bueno, hay mucho más. En otras ocasiones hemos hablado acerca de, bueno, es un laboratorio francés que hizo, realizó una investigación sobre los tumores en ratas producidos por el maíz transgénico. El maíz transgénico, y además ellos lo que hicieron fue separar el maíz, le dieron a las ratas maíz transgénico, a otras le dieron el herbicida pesticida, que se llama RANDAP, y a otras le dieron la mezcla de los dos, y daba igual. En los tres casos, las ratas desarrollaban tumores a partir del cuarto mes. La compañía Monsanto, en sus estudios, los estudios que presentó, fueron solamente de tres meses. Y en esos tres meses no se desarrollaba nada, era un periodo corto de investigación o de pruebas. Ellos sabían de sobra que a partir del cuarto mes lo que ocurría, pero presentaron solamente tres meses. Este laboratorio francés hizo la investigación y vieron que a partir del cuarto mes. Muchas veces, muchas veces las personas nos comemos algo y pensamos que nos tiene que hacer daño en el momento. Y no te hace daño, bueno, hay veces que lo tomas y te hace daño en el momento, ¿no? Pero lo que no sabemos o no nos damos cuenta es de que muchas veces estamos comiendo cosas o bebiendo cosas que en el momento no nos damos cuenta, pero cuando han pasado los meses o los años, es cuando acusamos un problema de salud debido a eso que comimos o hemos estado comiendo desde hace mucho tiempo en el pasado, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, claramente, por ejemplo, el alcohol. Una persona toma alcohol, toma alcohol, toma alcohol, no pasa nada. Y llega un día en que desarrolla, pues, cirrosis, por ejemplo, ¿no? No ha sido una cosa de la noche a la mañana, es algo que se ha ido produciendo día a día hasta llegar un momento en que la persona dice, ahí va, me duele aquí. Y entonces le hacen un análisis y te das cuenta de que el hígado se le está destruyendo, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver un poco esto de las mutaciones genéticas, ¿no? Porque la idea, la idea de que el ADN de los organismos modificados genéticamente se descompone en el tracto digestivo y se descompone a más pequeñito, eso es falso completamente. Un análisis combinado de cuatro estudios independientes de países diferentes en donde se involucraron a más de mil muestras humanas, se descubrió que el ADN de los transgénicos no es degradado, no se destruye, pero a través de un mecanismo desconocido pueden entrar al sistema circulatorio humano y de ahí llegan a las células y van a afectarnos, van a actuar. En una de las muestras de sangre, la concentración relativa detectada de ADN de plantas fue mayor que la de ADN humano. O sea, que nos encontramos con un grave problema y si no nos unimos, o sea, lo que hace falta es que la gente sepa esto, que tengamos el conocimiento, porque ellos se están aprovechando de nuestra ignorancia, ellos están, pero la ignorancia nuestra de los políticos, de los gobernantes, y por supuesto que habrá corrupción y habrá, pues, hay muchos intereses creados por parte ya no solamente de las compañías que venden estos productos, sino también de, habrá mucho comisionista y habrá, hay muchos intereses, ¿no? Realmente todo eso llega, no os podéis ni imaginar, que llega a esferas políticas. O sea, políticos comprados, bueno, o sea, es increíble, ¿no?, lo que ocurre. Incluso en Estados Unidos a jueces del Tribunal Supremo. Bueno, de acuerdo con los resultados de un estudio de 10 años de duración realizado en ratas, ratones, cerdos y salmones, los alimentos transgénicos o genéticamente modificados causan obesidad, junto con otros cambios significativos en el sistema digestivo y los órganos principales, incluyendo hígado, riñones, páncreas, el aparato reproductor y muchos más, ¿no? Un estudio francés que duró dos años, designado a evaluar los efectos en la salud a largo plazo causados por el maíz genéticamente modificado, descubrió que las ratas alimentadas con maíz de Monsanto desarrollaron tumores masivos en las mamas, daño renal y hepático, así como otros problemas de salud graves. El mayor ataque de enfermedades se dio durante el treceavo mes. Bueno, como digo, uno come algo y a lo mejor no lo nota en el momento, pero a medida que va pasando el tiempo, eso va dañando y va afectando los diferentes órganos o células del organismo. Bueno, aquí tenemos, bueno, pues tenemos un hígado, tenemos un riñón, son los filtros, son nuestros protectores, igual que un coche lleva sus filtros para que no se dañe, para que pueda, para que tenga una duración larga, los filtros hay que limpiarlos o hay que cambiarlos cada equis tiempo. Nuestro hígado y nuestros riñones no se pueden comparar con los filtros de un coche, ¿no? Está claro que son más sensibles, ¿no? Pero nosotros los estamos tratando como si fueran un coche, ¿no? Porque comemos y bebemos de forma totalmente descontrolada y, pero sobre todo, irresponsable, ¿no? Y me refiero sobre todo a los productos químicos, a los alcoholes, a los azúcares, a este tipo de productos, ¿no? Los fritos, por ejemplo, son muy dañinos, son súper dañinos, ¿no? ¿Enfermedades gastrointestinales? Bueno, pues, basándose en este análisis más reciente de cómo los genes de los alimentos se transfieren desde el tracto digestivo a la corriente sanguínea, es evidente que los genes de alimentos modificados genéticamente pasan completos al torrente sanguíneo. Completos. Su presencia también es asociada con importantes condiciones inflamatorias, como la enfermedad inflamatoria intestinal, adenoma, cáncer colorectal, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta que hoy en día hay muchas personas que tienen colon irritable, colitis ulcerosa, hemos, cada vez, escuchamos más acerca de la enfermedad celíaca, ¿no? Y problemas de alergias, etcétera, etcétera, y muchísimas más que provienen de nuestro intestino. Vamos a ver, porque se constató que la presencia de genes transgénicos en el intestino delgado afecta a la composición de nuestras bacterias, nuestras bacterias, las que tenemos en nuestro intestino, que se encargan de hacer la digestión, ¿no? Estas son las que protegen el intestino contra los invasores externos y ayudan al cuerpo a absorber los nutrientes de los alimentos. Nuestras bacterias, nuestra flora bacteriana, no solamente hace la digestión, es que fabrica vitaminas. Es que nuestra flora bacteriana nos protege de los patógenos o de las bacterias patógenas, etcétera, etcétera, y, además, es la base de nuestro sistema inmunológico. Ellas, lo que impiden también una barrera, crean una, que hacen que la mucosa del intestino, que es la piel, por donde luego van, por ahí, a través de esa mucosa, pasan los alimentos o los nutrientes a la sangre, ellos lo que se encargan es de proteger la mucosa. Si la mucosa está desprotegida, la mucosa se irrita, se degrada, se estropea, y ahí tenemos problemas como el estreñimiento. El estreñimiento, aparentemente, tú preguntas a una persona si tiene problemas intestinales, ¿tiene usted problemas intestinales? No, 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 no tengo ninguno. Ah, ¿y tiene usted estreñimiento? Sí, sí, estreñimiento, sí. O sea, las personas consideran que el estreñimiento no es un problema intestinal. Tú fíjate qué problema, que te estás quedando sin agua en el intestino. Te quedas sin el agua, o sea, el agua que tú tienes en tu intestino, con los desechos, ese agua, que no es de manantial, pasa a la sangre. Por lo tanto, ¿por qué? Porque las paredes intestinales están desprotegidas y eso está atravesando la pared del intestino y pasa a la sangre. Y de la sangre, pues tú imagínate, toda esa suciedad que tienes ahí, que inunda todo nuestro cuerpo, que inunda todas nuestras células, ¿qué trabajo tiene que hacer nuestro organismo para intentar o para expulsar o filtrar ese agua sucia? Agua sucia que ensucia, contamina, envenena y por otro lado, hace que nuestros filtros, como son el hígado intestino, los riñones y la piel, y la piel se contaminen y se irriten. Por eso, muchas personas tienen problemas con la piel y no es de la piel, es que es lo que está saliendo de dentro a través de la piel hacia afuera. Muchos problemas de eczema, psoriasis, no es un problema de la piel, es un problema interno. Es la suciedad que está saliendo hacia afuera y está quemando la piel. Te puedes echar una crema, pero te sigue quemando. O sea, lo que tenemos que hacer es limpiar, lavar nuestro cuerpo por dentro. Las personas que tienen, por ejemplo, perforaciones en las paredes abdominales, después de una operación, ¿no? Bueno, pues estas personas tienen secuencias completas de ADN de transgénicos en sus tractos digestivos. O sea, estos estómagos o estos intestinos que están más débiles por operaciones o ya por medicamentos o otras sustancias que degeneran y deterioran, debilitan la mucosa del esófago, hernia de yato, el estómago, el píloro, que es donde se une el estómago con el intestino, el duodeno, etcétera, etcétera. Porque también nos podemos ir al páncreas. Dejaran los problemas que hay con el páncreas, etcétera. Todo eso está debilitado, deteriorado. Está... Es una tubería que debería de estar bien, pero está deteriorada, desgastada, contaminada, está envenenada y no puede resistir tanto tóxico, tanto veneno, tanta alteración. Porque no es una tubería de plomo o de plástico. Es... Es... Son células. Es igual que la piel. O sea, la... ¿Qué es la...? Oímos hablar muchas veces de la mucosa. ¿Qué es la mucosa? La mucosa es esto. Esto es la mucosa. El labio por dentro es la mucosa. Por fuera es la piel. La mucosa es la continuación de la piel, pero que está húmeda. Entonces, eso es lo que... Lo que nosotros tenemos dentro. Esa piel húmeda. Eso es lo que se llama la mucosa. En las vías respiratorias, en todo lo que es el tubo digestivo. Porque el tubo digestivo ¿Qué es, al fin y al cabo? El tubo digestivo es un tubo que delimita el interior del cuerpo del exterior de nuestro cuerpo. El tubo digestivo no es el interior de nuestro cuerpo. El tubo digestivo es una tubería y de esa tubería que, vamos a decir, que es la parte la parte externa del cuerpo de esa tubería pasan el agua y los nutrientes la atraviesan y entran dentro de nuestro cuerpo. Sí, está dentro. Está dentro. Pero sí, pero es una tubería que podríamos decir que es la parte que está fuera. Tú cuando comes un alimento aunque lo hayas metido dentro es como una cueva. Tú te metes dentro de una cueva y vas andando por un pasadizo o por un túnel y estás en un túnel y a lo mejor por ese túnel pues puede haber manantiales o lo que sea. Tú cuando vas por un túnel estás fuera de la montaña realmente. O sea, estás dentro pero no estás metido entre las rocas. ¿Veis lo que os quiero decir? Entonces, todo lo que ocurre en nuestro estómago es para preparar el alimento y los nutrientes para que entren dentro de nuestro cuerpo. Porque ahí es donde están las células que las células son las que se nutren de lo que nosotros comemos. El estómago no se nutre. El estómago es el lugar donde se procesa pero la parte está fuera de nuestro organismo. Entonces, todo tenemos que tener mucho cuidado de lo que comemos porque muchas veces metemos cosas dentro de forma incontrolada y responsable y esos productos que comemos nos están dañando nos están destruyendo esa tubería protectora. y entonces ¿qué es lo que va a pasar? Que los alimentos incluso sin digerir van a atravesarla y van a pasar a nuestra sangre. Alimentos que no han sido digeridos y van a actuar y entonces nos van a dar alergias, nos van a dar reacciones, van a ser ¿por qué se digiere un alimento? ¿Por qué un alimento no va directo a la célula? ¿Por qué no nos podemos coger y nos podemos pinchar en una inyección y meternos zumo de tomate por la vena? ¿Por qué no podemos coger un zumo de naranja y nos lo pinchamos directamente en la vena? ¿Por qué? Porque primeramente se tiene que procesar y se tiene que dejar en un punto para que pueda pasar a la sangre. Por eso es ese proceso o esa fábrica que es el estómago y el intestino. Para preparar el alimento para que pueda estar en la sangre y llegar a las células. ¿Veis? Entonces aquí tenemos por ejemplo un ejemplo de un animal transgénico. Tendríamos una especie de cabra cebra y un marsupial. Tendríamos ahí un esquipi. ¿Vale? Y aquí tenemos un tomate que aparentemente parece como un regalo de navidad o algo así. ¿Ves? Estos son productos que de alguna manera el hombre está alterando, que está cambiando, está modificando. Esto no es ninguna tontería. Estos tomates uno lo puede hacer. Tú puedes coger una cajita cuando un tomate está creciendo pones la cajita y luego el tomate va a coger esa forma. Podríamos hacerlo nosotros en nuestra casa, en nuestro huerto ecológico, lo podríamos hacer y no habría problema. ¿De acuerdo? Sería un poco un juego con la naturaleza. Un melón está creciendo si tú lo pones en una caja cuadrada pues el melón va a adoptar, va a crecer y va a coger esa forma cuadrada. No es transgénico. Ahora, cuando tú ves todo esto que es igual, son tomates que son iguales, que son perfectos en cuanto al color, por ejemplo, se desarrollan pimientos de colores, de diferentes colores y por ejemplo hay un pimiento que lo diseñan de un color amarillo especialmente con una forma, un color y un sabor para una para un para una cadena de distribución de alimentación en España. Tiene la forma, el color específico, el sabor, eso cómo se hace. ¿No? Bueno, pues eso lo estamos comprando. Yo como productos ecológicos, los que no comáis productos ecológicos pues yo solamente os digo que os informéis, ya os estoy informando pero que os informéis más y que tengáis en cuenta esto que os estoy comentando porque lo que tenemos que hacer entre todos es apoyar a lo que es la agricultura ecológica porque la agricultura ecológica es la que está salvando al mundo. Entonces, eso un poco, eso es, el tema de los transgénicos es un tema de mucha caradura y es algo que se están aprovechando de la ignorancia de las personas. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer sobre esto para desarrollarla sobre los transgénicos? ¿Cómo? Ya, ya, claro, claro. Sí, porque tú los cultivas. Muy bien. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. No, por supuesto que no. Un producto, un producto transgénico, un producto transgénico es, vamos a poner un ejemplo, ¿no?, como puede ser el maíz o la soja. Yo os puedo poner ahora un vídeo, os voy a poner ahora un vídeo y lo vais a ver y lo vais a comprender fácilmente, ¿no? Vamos a ver. Si vosotros os dais cuenta, Castilla, cuando tú vas por Castilla, no hay árboles, es todo trigales, ¿no? Hay pocos árboles, se han cargado las encinas, los castaños, etcétera, ¿no? Bueno, al fin y al cabo podríamos decir que son unos cultivos, estamos acostumbrados a verlos y parece que hay unos cultivos que son, pues bueno, que es normal, ¿no? Claro, esa destrucción se ha ido llevando a cabo poco a poco y todo eso a lo que lleva es a un desgaste de las tierras y es algo que hemos oído muchas veces, el desgaste de las tierras, ¿no? Por eso en la agricultura se utilizan medios de rotación o de barbecho en la que hay un año en que no se cultiva y a lo mejor hay otro año o dos que sí y uno que no o como sea, ¿no? Yo, una de las cosas que observo es cuando yo me voy al campo, me voy al monte, por ejemplo, la naturaleza no lo hace, la naturaleza no necesita hacer la rotación o el barbecho, tú vas al bosque de mi pueblo, al monte de mi pueblo y allí siempre hay árboles y allí siempre hay vida y da frutos y hay animales que viven allí y que comen allí, ¿no? Y podremos decir que esos terrenos son ricos, siempre son ricos, siempre lo han sido y siempre lo serán porque se están nutriendo de algo algo que es natural y equilibrado, ¿no? Pero cuando el hombre lo que quiere es sacarle el máximo rendimiento a la tierra la va a explotar y va a sacar esos minerales de ahí y la va la va a desnutrir la tierra, ¿no? Bueno, eso por ahí. Luego, bueno, ahí de momento tenemos tierra, tenemos extensiones de tierra que podrán estar más o menos nutridas. Pero luego tenemos, por ejemplo, los invernaderos. Los invernaderos y precisamente en España, creo que España es uno de los lugares del mundo que en este tipo de agricultura estamos de lo más avanzado, ¿no? Porque ya todo funciona con ordenador. Es más, las plantas de tomate no tienen tierra. Las plantas de tomate lo que tienen es lo que se llaman cultivos hidropónicos. El cultivo hidropónico es una esponja y aquí tiene la planta y la planta va, la planta va saliendo, va creciendo, ¿no? y a esta planta lleva una tubería y están enganchadas unas con otras. Esto es como una especie de esponja y esto lleva a un sitio que es el almacén o el centro donde, bueno, pues donde tienen los ordenadores, donde se dirige todo el tinglao y allí tienen unos depósitos. en estos depósitos es donde echan los minerales y creo que tienen seis depósitos. Cada depósito es para un mineral. Vale. La tierra, la tierra, el terreno, nos va a dar muchísimos minerales. El máximo de minerales que nos puede dar la tierra creo que son 74 minerales. Pero podemos encontrarnos tierras que a lo mejor tienen 50 o tienen 60 o 68 o 49. Hay tierras que llevan más yodo, otras menos, depende, ¿no? Vale, pero llevan muchos minerales a comparación con estos seis. Esa es la razón por la que cuando nosotros comemos esos tomates de diseño decimos, joder, son perfectos, son todos iguales, son preciosos y cuando los comes te llevas el disgusto. Y cuando tú compras, por ejemplo, los productos ecológicos, los tomates ecológicos, cada uno es de un color diferente. Solamente tú tienes que ir, si tienes algún amigo o has estado en el pueblo y tú has visto los tomates de tu padre o de tu tío o de tu amigo, tú lo ves que cada uno los recoge, tiene aquí una cesta y son todos diferentes. Uno más rojo, otro más verde, otro amarillo, otro azul, o sea, cada uno es diferente, uno más grande, uno torcido, son diferentes, ¿no? pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que entra por los ojos, lo que entra por los ojos es aquello que es bonito. Entonces, si tú tienes un tomate bonito o una manzana que brilla, pues entonces eso te llama la atención. Por ejemplo, muchas personas de las que estáis aquí habéis comido manzanas reinetas. La manzana reineta es fea, la manzana reineta es fea, tiene una piel fea, una piel áspera, parece que está sucia. Yo creo que es de las manzanas más ricas que hay, eso es lo que yo pienso y yo me como, si yo me la como ecológica, me como la piel, yo me como la piel hasta del mango, el mango ecológico me como la piel, de la naranja me como la piel, ecológica, está rica, sabe bien, probarla. Bueno, entonces, eso es el cultivo hidropónico, por aquí van esos minerales, van los pesticidas, van los herbicidas y yo no sé qué narices irán por ahí, sabemos algo acerca de ello. Yo tengo un cliente que él es el jefe de una sección de escutería en una cadena en el supermercado y un día, un par de años o tres, hablando, no esto, pero algo similar, cuando pasó de los cipinos de Alemán y entonces en la tienda de turinos, pues esto, como no se hace la sección, se llevaron a ver los internaderos como cultivar y tal. Y dice, claro, es que allí, desde el ordenador, ¿qué pasa? Tenemos 3.000 toneladas de tomate verde que nos han pedido, como se dice con bebidos internacionales, nos han pedido 30 trailers y tienen que estar bajo por mañana, sobre todo el botón y están bajo por mañana. Ya no solamente que el metal o mineral y se sean artificiales, sino una cantidad de productos químicos que van para nuestro pueblo. Claro, exacto. Por ejemplo, hay otro caso que es muy curioso que es el de las, la trucha, la trucha transgénica. Tienes la trucha transgénica y la trucha ecológica. Yo, la verdad que en España yo no he visto trucha ecológica. Yo no como pescado, yo no como carne, pero yo no la he visto. ¿Dónde irá esa trucha ecológica? Pues seguramente la compren los alemanes o que es el mayor consumidor de productos ecológicos. Muchos de los productos ecológicos de España se venden fuera, lo compran en Europa, en el norte de Europa. Entonces, salían de un documental en la televisión, salían, y ese documental está en internet, salían hablando un señor que tenía una piscifactoria con truchas transgénicas y otro con las truchas ecológicas. El de las truchas ecológicas tenía machos y hembras y les daba de comer no sé si dos o tres veces al día. El otro lo que tenía tenía la comida si estaba en la piscina tenía la comida tal que aquí y los peces golpeaban una manivela algo y caía comida y estaban todo el rato dándole al al cacharrillo le daban y cayendo comida y cayendo comida las 24 horas del día, ¿no? Eran solamente hembras. Eran solo hembras. Entonces, el que llevaba el programa el que estaba allí el entrevistador que estaba en la piscina le dice oiga ¿y por qué por qué son todo hembras? Y dice bueno es que esto bueno son cosas así esto al gran consumidor son cosas que no le interesan decía ¿no? Y dice bueno decía ella pero bueno ¿por qué son hembras? Y bueno porque porque la hembra engorda más que el macho y entonces dice ¿cómo es que tenéis todo hembras? Y vuelve a repetir incluso otra vez bueno es que esto al consumidor no le interesa decía eso o sea tú fíjate que no nos interesa y dice bueno con una pequeña manipulación genética pequeña pequeña no grande una pequeña manipulación genética se consigue que que las hembras pues en los huevos pues que en vez de tener huevos que van a salir machos y hembras pues lo que salen son solamente hembras ¿no? Al final en el estudio que hacen lo que hacen es que la trucha transgénica es más grande que la trucha ecológica encima en menos tiempo la ecológica es más pequeña pero bueno aquí lo he dicho desproporcionado ¿no? pero cuando tocan cuando están examinando a la trucha que ya la trucha ya la tenían allí ya estaba muerta la pobre tocaban a la transgénica y estaba la andurria y esta otra estaba dura no recuerdo el tiempo yo no sé si esta la 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 normal la ecológica había necesitado dos años y medio y esta en un año y ocho un año y seis meses un año y ocho meses ya estaba lista la transgénica después la abren y sacan las tripas esta dice claro del peso total una gran cantidad de ese peso es de las vísceras porque estaban llenas de grasa y llena de tal que el consumidor lo tiene que tirar o sea que tenía una trucha más blanda al final del peso que tú pagas pues parte de ese peso lo tienes que tirar a la basura ¿no? es un producto transgénico transgénico porque es transgénico porque la están alimentando de productos de piensos que provienen de esos cultivos alterados genéticamente y además con pesticidas herbicidas y vete tú a saber que más cosas ¿no? así que bueno ¿qué es lo que ocurre? que todo eso esa es una alteración genética que la vamos a comer nosotros y nuestro cuerpo se va a impregnar de los genes de esos genes que son genes alterados ¿no? entonces nos van a perjudicar porque nosotros cuando comemos la comida que estamos comiendo estamos comiendo genes estamos comiendo genes una de las cosas que 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 es muy interesante ¿no? es que cuando tú a una persona vive en una zona en un sitio de España vive en Galicia y se va a vivir a Marruecos esa persona puede enfermar solamente por el cambio de alimento porque ella está acostumbrada a un alimento su cuerpo está acostumbrado a un alimento pero pero es más esa persona come vamos a suponer que come maíz y arroz y sardinas de allí y cuando va a Marruecos come lo mismo pero está cultivado allí es otra genética es diferente y esa persona puede tener una debilidad física puede por ese por ese ese cambio simplemente estamos hablando de productos que no son transgénicos simplemente que una persona se desplaza de un sitio a vivir de un sitio a otro ¿no? siendo productos incluso ecológicos porque genéticamente son diferentes uno está acostumbrado a unos alimentos y va a otro sitio y son aunque sean los mismos son de otra manera no es lo mismo una manzana por ejemplo roja que otra manzana que es roja pero de otra especie o una manzana amarilla de un sitio con otra de otra otra especie ¿no? también eso ocurría se hizo un estudio la India era un país que pertenecía a Inglaterra al Reino Unido ¿no? hasta que se independizaron entonces en la India hay muchos hindús que viven en Inglaterra en Inglaterra viven mucho hindú ¿no? la comida inglesa es muy mala les salva el hecho de que allí haya mucha gente de la India ¿no? o de otros países pero bueno entonces ¿qué es lo que pasa? que igual que ocurre aquí que hay personas que son de Ecuador por ejemplo o de otros países de Latinoamérica viven aquí en España y traen a sus familiares aquí a España ¿no? pues allí pasa lo mismo allí en Inglaterra pues hay gente que es de la India y trae a sus familiares de la India y una de las cosas que se observa es que estos cambios de pasar de un país a otro personas que están sanas que están bien que están en su país bien cuando llegan al Reino Unido y viven ahí empiezan a tener problemas de salud porque si ellos son vegetarianos el hindú es vegetariano el arroz que come allí es diferente que el arroz que come aquí si come lentejas que comen lentejas también o garbanzos los de allí son diferentes que los de aquí yo ya no sé si será porque son transgénicos o porque están envenenados o por qué razón será pero eso es una de las cosas que ocurre ¿se ponen